Barcelona 2006 vs Arsenal 2006 Valdés o Lehmann? Me voy a quedar con Víctor Valdés Belletti o Ebowé? Me gustaba más Ebowé pero Belletti fue el que metió el gol en la final entonces me quedo con Belletti Pujol o Touré? Me voy a quedar con Pujol Rafa Márquez o Campbell? Dos centrales terribles pero me voy a quedar con Rafa Márquez, aunque Campbell era jugadorazo Van Bromhoortz o Ashley Kowle? Me voy a quedar con el inglés, Ashley Kowle Edmilson o Gilberto Silva? Me voy a quedar con Edmilson Van Bommel o Cesc Fábregas? No, Cesc Fábregas era un monstruo, veneré a Arsenal, terrible Deco o Lehm? Deco Juli o Pires? Me voy a quedar con Pires Eto'o o Henry? No, me voy a quedar con Thierry Henry toda la vida Ronaldinho o Ljungberg? No, Ronaldinho, su magia era inigualable así que voy a elegir a Ronaldinho